Le pegaron, vinieron a robarle y le pegaron un culatazo en la cabeza, tiene tres cortes, lo llevaron a GONET, hubo que llamar a policía, a ambulancia, y la verdad que está, perdió muchísima sangre. Le abrió la puerta, no se dio cuenta, pensó que era algún cliente y bueno, le robaron, lo de siempre, lo de todos los días. Son delincuentes que se acercaron en moto, decías. En moto, sí, en moto. Y, digamos, ¿le llama la atención la violencia que tuvieron? Y los amenazaron con revolver, había otro muchacho, le llevaron el celular y unos pesos de la caja. No creo que a esa hora pudiera haber mucho, pero... ¿Cuándo fue? ¿A qué momento fue? Y alrededor de las 7 menos cuarto del día de ayer. Cuando ya era de noche, ¿no? Sí, tendría que haber cerrado e ido lo antes posible. ¿Cómo está la zona, señora? Como en todos lados, da terror todo. Más allá de que es una calle bastante circulada de Tolosa esta, no deja de ser un lugar peligroso. Como todos los sitios, como todos los sitios, está un poco descampado, pero bueno, es lo que pasa con el que tiene un pequeño negocio. Usted dijo que el chico del kiosco, la verdad que lo estimaron bastante, sabe cómo está. Estuvo internado en Gonet y como debía irse a la casa se retiró, pero está mal, perdió muchísima sangre.